no puedo dormir y más y más son son casi la una y media estoy desde la una intentando dormir porque mañana tengo clases y no explicar el tema del porque ya todos sabemos entonces puse esto como dormir rápido para niñas y voy a poner este que dice música compañeros de trabajo más inteligentes no tienes una carrera universitaria no hagan comerciales de que soy tonto llamaste no te duermas y anda a comer algo amén las odio como les dije que hoy día me tengo que acostar temprano porque mañana tengo clases porque si no me meto el pomesto me va a decir que no me metí así que buenas noches carlitos que tú vi que estoy tratando de dormir a no no era nada es que estaba pensando en la gelatina verde la tienda verde y cómo harán eso va a ser que se ponga verde no sé todavía tuve ti bueno muchachos créanme que yo los entiendo yo sé que no son las mejores épocas y que tenemos muchísimo estrés pero hay que tranquilizarnos recuerden que yo estoy para ayudarlos y recuerden también que tenían que mañana leerse los 50 mil pdf que les envíe a aprenderse el himno de suráfrica y hacer que selena gómez me envíe un vídeo durante muchos años pensé que me pasaba algo malo que era la oveja negra y necesitaba cambiar mi personalidad y después de mucho tiempo pensando en ello me di cuenta de quién era en realidad soy batman la verdad no sé de quién me habla si mi pieza está súper ordenada miren que limpio así que en coque te equivocas yo estoy confió en marcha nariz ¡Suscríbete al canal! 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 El té está listo Es que no sé lo que hago Estoy muy aburrido Abierta como el sol No sé si les pasa cuando se acuerdan Como de un meme Hoy vamos a probar Coca-Cola más azúcar Vamos al patio Soy Batman vecino Soy Batman Ay que buen chiste ¿Qué pasó? ¿Ya estamos al aire? Ay perdón Esta ocasión les traigo la coquenota de Itay Vargas Es conocido en el bajo mundo como Batman Porque se dice que el Batman original Renunció y hasta la fecha Desconocemos su paradero También hay rumores de que es el gemelo perdido De nada más y nada menos que Charlie D'Amelio Se dice que Itay es el modelo mejor pagado De Victoria's Secret Y por si eso fuera poco Es el prometido de Peppa Pig Y amante de Olivia Ups, eso no lo supieron por mí Y Itay se ha declarado archienemigo De todas las lámparas que se interpongan en su camino No olviden darle corazón Y comenta si quieres una nota de alguien más 4pm Sumergirme en mi propia miseria 4.30 Contemplar el abismo 5pm Solucionar la hambruna mundial sin decírselo a nadie 5.30 Danza y ejercicio 6.30 Cena conmigo Esa no la cancelaré 7pm 7pm Luchar con el odio que me tengo Estoy ocupado Por supuesto que si paso el odio a las 10 Podría terminar a tiempo para recostarme Mirar al techo Y deslizarme hacia la locura No, porque estás me enfocando Y deslizarme hacia la locura 7pm 7pm 8pm 7pm 8pm 8pm 9pm 10pm 10pm 11pm 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 12pm 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 13pm 12pm 12pm Hola, me llamo Yitay Balgal y tengo 16 Suéltame Me gusta bailar Y hoy no comí azúcar Soy Batman